Nos llegaban también las consultas que tienen que ver a lo mejor, porque bueno, muchas consultas se cobran en el zanco, si esos fondos o con fondos que llegan de la provincia tampoco se alcanza a solventar todos los gastos. El tema de la parte económica de la provincia, bueno, viene una partida que es una cuestión, es muy poco dinero lo que viene, ahora este último tiempo estuvo mandando más. En el hospital no es que se cobren consultas, es mucho menos, o sea, todo lo que es personal del hospital no se cobra, el hospital nuestro hoy cuenta con muchos profesionales en cuanto a especialidades, entonces ese profesional viene a trabajar cobrando su consulta, recibiendo la orden, ¿sí? El hospital, entonces lo que hace el hospital es cobrar, el profesional ese cobra, pero en cuanto a lo que son, es la atención primaria de la salud, en lo que nos exige la provincia, ningún profesional cobra, todos los servicios que nosotros podemos prestar, se prestan, por ahí muchas veces se pedía hasta alguna colaboración, ¿por qué? Por lo mismo que decimos recién, el ingreso es muy mínimo, por ahí que tenemos la provincia, y el ingreso también es muy mínimo de lo que podemos recaudar de los ingresos de las consultas que puedan llegar a pagar, que tampoco es así. Pero bueno, el tema está en que el hospital, cuando hablo de ingresos mínimos, no es que sea dos pesos, ¿sí? Ingresos mínimos para el movimiento que tiene el hospital. Hoy el hospital tenemos un gasto muy grande en cuanto a personales, en cuanto a insumos, y un montón de cosas que, bueno, que la provincia no nos está apretando ese servicio. Apuntamos y estamos apuntando a que, desde ahora, trabajando, mejor dicho, para que podamos tener esos recursos desde la provincia, y que por ahí el hospital pueda hacer con este dinero, con los dineros que va ingresando al hospital, otro tipo de obras, de tareas y de cosas que necesita el hospital. Pero bueno, hoy la realidad nos indica que la comisión que tenemos está trabajando mucho para poder sostener lo que es el hospital. Hoy el hospital nuestro ha crecido mucho, como decía recién, muchos especialistas, mucha cantidad de internados y demás. Entonces, para mantener eso, hay que trabajar, hay que manejar muy bien todo lo que es la economía, que la maneja la comisión, para poder mantener todo el personal que tenemos. No todo el personal que tenemos hoy en el hospital es de la provincia. Hoy es mucho personal que es pago por la misma comisión esta que estaba el otro día realizando el evento. ¿Se tiene pensado de aquí a quizás un par de meses realizar un evento similar? Sí. Lo que se había pensado en el primer momento cuando nos juntamos con los clubes era de realizar dos, uno en cada cancha. Así que bueno, en el transcurso de unos meses nos pondremos de acuerdo con los clubes otra vez, buscando la fecha por ahí en la que ellos no tengan partidos de liga y demás, para poder volver a realizar el segundo encuentro. Volverle a poner algo fijo en qué se va a gastar, porque yo creo que hay que hacerlo de esa manera. Hay que poner algo en qué se va a comprar para que la gente lo vea. Yo creo que apenas podamos conseguir todo el tema de los insumos que va a ser en las próximas semanas lo que se va a comprar con esto recaudado, va a quedar a la vista de la gente para que también sepa que se compró, ¿no? Que es la manera por ahí de demostrar que realmente para lo que se pidió, se cumplió. Pedimos una colaboración o realizamos esto para el instrumental quirúrgico, vamos a comprar el instrumental quirúrgico. Así que bueno, realmente muy contentos por el evento. ¿Agradecimientos? Sí, bueno, en cuanto a los agradecimientos, déjame agradecer a los clubes, al Club Arraca, al Club Huracán, al Club Defensores, por dejarnos y realmente participar a sus niños al fútbol infantil de este evento. Un agradecimiento también a la comisión del hospital que estuvo trabajando. Y bueno, también un agradecimiento muy especial a la gente del hospital, a los empleados del hospital que realmente se han portado, que han ido a trabajar, han dejado sus cosas por ahí en los días libres, en el día libre que a lo mejor les tocaba y han ido a participar de esto, a colaborar, a ayudarnos. Han colaborado con todas esas tortas que se vendían también llevando tortas. Así que realmente un agradecimiento especial también para la gente del hospital que realmente se ha portado muy bien en trabajar para este evento.